cuando le quieren aumentar la velocidad o bajar la velocidad al montacargas ahora si puedes pisar abajo si quieres bien ven que para otros menús tienes que pisar arriba para que se active el menú en este caso no puedes pisar normal igual la contraseña siempre es la misma te va siempre a servicios servicios luego la prendas para adelante, para adentro y luego la prendas aquí siempre es 23-11 23 11 transenter luego se va a uno donde dice ahí ahí entra uno con este le entras con este ya está adelante y ahí ahí dicen cuánta velocidad está en este caso está en 7.1 le puedes bajar y para que se guarde le tienes que aplanar este y ahora si te sales en este caso pues la vamos a dejar igual porque la queremos a la máxima y cuando que no puedas más siempre si te vas para atrás dice P90 esa es la primera P91 si tú le das para arriba y llegas a la P99 le das para adentro le pones Yes pones Enter te sales para atrás una vez le vuelves a poner Yes Enter ahí entró cuando haces eso se reinicia desde fábrica así le hayan aumentado la velocidad más recio le hayan bajado lo que haya sido se restablece desde el principio con el P99 Enter